Porque hay momentos que nosotros posiblemente pensamos que no podemos solos Pero con Dios todo es posible Y es cuando podemos declarar que llegaremos en el nombre de Jesús ¿Cuántos aquí pueden decir en esta noche yo llegaré? Llegaremos en el nombre de Jesús Aleluya Yes Bendecimos tu nombre Dios Te alabamos Te damos la gloria Bendecimos tu nombre Dios de poder Aleluya I love you Jesus Gloria al Señor Tenga su mano arriba ahí Tenga su mano arriba ahí, dile gracias Señor Gracias porque nunca llega tarde Aleluya Hey, hey, hey Te adoro Dios Bendecimos tu nombre Aleluya Gloria al Señor ¿Cómo escalar cuando no hay fuerzas para seguir? ¿Cómo llegar cuando no existe solución? Y hay un silencio en medio de mi aflicción En desesperación Muchas veces busqué a alguien que me ayudara pero no había nadie alrededor Si lo sabe, canta Pero tú hablaste y yo caminé Tú me dijiste que yo llegaré Pero tú hablaste y en ti confiaré Aunque vea lo contrario Yo llegaré Y yo venceré Con dañas tan altas Yo alcanzaré Yo llegaré Yo venceré Lo grande y gigante Yo derivaré Aleluya Y como escalar Cuando no hay fuerzas Para seguir Aleluya Gloria al Señor Y como llegar Y como llegar Cuando no existe solución Y hay un silencio en medio de mi aflicción En desesperación Muchas veces busqué a alguien que me ayudara pero no había nadie alrededor Pero tú hablaste y yo caminé Tú me dijiste que yo llegaré Pero tú hablaste y yo caminé Tú me dijiste que yo llegaré Aleluya Si yo llegaré Aleluya Si yo venceré Montañas tan altas Yo alcanzaré Si yo llegaré Si yo venceré Lo grande y gigante Yo me derribaré Yo me derribaré Y porque tú hablaste Porque tú hablaste Porque tú hablaste Y porque tú hablaste Y porque tú hablaste Yo caminé Aleluya Porque tú hablaste Porque tú hablaste Aleluya Siento la gloria de Dios aquí Dios, 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 Dios Yo caminé porque tú hablaste Porque tú hablaste ¿Cuántos aquí creen en el poder de la palabra de Dios? Si crees en el poder de la palabra de Dios Ahora mismo declaran el nombre de Jesús Que ninguna arma forjada en contra de ti prosperará Alaba la gloria de Dios Alaba, alaba, alaba Siento la gloria de Dios en esta hora Pero tú hablaste Y yo caminé Tú me dices Que yo Pero tú hablaste En ti confiaré Aunque vea lo contrario Yo llegaré Yo llegaré Yo venceré Montañas tan altas Yo alcanzaré Aleluya Aleluya Si yo llegaré Si yo llegaré Si yo venceré Si yo venceré Los grandes y grandes y grandes yo derivaré ¿Sabes por qué? Porque tú hablaste Porque tú hablaste ¡Uh! Dilo, 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 dilo Porque tú hablaste Yo caminé Porque tú hablaste Porque tú hablas, porque tú hablas en Dios caminé Porque tú hablas, porque tú hablaste, porque tú hablas en Dios caminé Hasta alaba en el nombre del Señor Aleluya Qué linda es la presencia de Dios